Perdimos a muchos valientes, pero su sacrificio no será en vano. Nuestros tanques forman una línea de acero tan poderosa que toda la resistencia alemana será aplastada bajo sus cadenas. Hoy veremos cómo cae Sidney, junto con todos los necios que se interpongan en nuestro camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Preparen lanzallamas! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba ahora! ¡Apantren! 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 ¡Vamos ahora! ¡Acabe con la torre! ¡Alektren! ¡Alektren! ¡Más cálcer, Rex! ¡Acabe con la torre! ¡Alektren! 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 ¡Hejezuelven! ¡Alektren! ¡No por la credería! ¡S Impactren! ¡Alekapren! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Acámen por todos! ¡Vamos! 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 ¡Aleven la parte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vancas a la vida! ¡A nuestra derecha! ¡Vamos! 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 Otro tanque, a la derecha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!